Hola, Teresa. Di hola, mi amor. Cuídense. Buen día. Puede ser. Estarquemos un detallito. Repelente contra perros. Ese perro se pasea por aquí como si fuera el amo del hogar. Tenemos que ser... ¡Perdas! ¿Qué fue eso? ¿Ese perro? No se ve nadie. Se escuchó el collar del perro. Rui. Tranquila. Déjame ir a ver, ¿sí? Con la alarma. Bueno. Estoy seguro que nunca te pusiste a pensar lo que debes sentir. Deberían ser indefenso cuando lo separan de su familia. Espérame, ¿qué? ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡No!